Hola chicos, ¿cómo están? Sean bienvenidos a este nuevo video de Call of Duty Mobile en el cual les tengo nueva información del nuevo modo de juego de zombies que se viene para COD Mobile De fondo van a estar viendo un gameplay cortesía del paragaming de los zombies de COD Mobile de China Para aclarar una cosa por si acaso, esto aún no se viene para el Call of Duty Mobile que nosotros conocemos Esto solamente está en la versión de China, pero es un gameplay que lo quería poner de fondo para platicar del tema y tal Porque lo que se viene a COD Mobile sí son zombies, pero es otro tipo de modo de juego de zombies Al día de hoy 30 que estoy grabando esto, ya está disponible la nueva temporada de COD Mobile Ya la pueden descargar y tal, pero el modo de juego de zombies llamado Undead Sesh Estará disponible hasta el 1 de agosto, así que tenemos que esperar unos 2 días más para que este nuevo modo de juego esté disponible Y Stefano, ¿cómo es este modo de juego? Les voy a dejar en la descripción un gameplay Que bueno, más o menos creo que se ha filtrado, no sé si ha salido oficialmente Que nos demuestra más o menos cómo va a ser este nuevo modo de juego llamado Undead Sesh Al parecer es un tipo de Outbreak 2.0, si ya han jugado Outbreak saben a lo que me refiero Va a ser un mapa tipo Battle Royale, pero de zombies, en el cual vamos a tener que hacer diferentes misiones y tal Así que sí, va a ser un tipo Outbreak 2.0, obviamente totalmente distinto, adaptado para teléfono También más o menos la ambientación es basada en el hetero oscuro que tenemos en Cold War y tal Según las imágenes que han publicado oficialmente, podemos ver que vamos a tener varias zonas de tránsit También van a estar viendo algunas de estas imágenes de fondo Según lo que dicen, también este modo de juego va a ser limitado como lo fue el anterior modo de zombies Esperemos que no, esperemos lo dejen Y este modo de juego sea un tipo prueba para ver qué tal le va a los zombies Y a ver si sí meten ya los zombies originales que tuvimos ya en su momento Que los que están ahorita ya disponibles en China, que son los que están viendo en pantalla Si me preguntan por qué los zombies nada más están disponibles en China actualmente, la verdad es que no lo sé Pero lo que puede ser es de que siempre que meten algo nuevo a las aplicaciones, a juegos y tal Siempre lo saben probar en un solo país nada más o en muy pocos Para más tarde ya meterlo para el resto del mundo Yo tengo una corazonada, esto obviamente no es oficial, esto es algo mío, que lo digo Que mucha gente también está opinando acerca del tema La primera es de que lo más probable es de que los zombies de COD Mobile Que vemos ahorita mismo en China Vuelvan de nuevo para todo el mundo Nada más que tenemos que esperar un buen tiempo Y la segunda es de que también según cómo le vaya a este nuevo modo de juego de zombies Este nuevo modo de juego, un Dead Sedge Este sí va a salir para todo el mundo Que va a estar disponible este 1 de agosto Si le va bien a ese modo de juego Pues lo más probable es de que regresen los zombies tal cual y los conocíamos Así que si quieren que regresen los zombies de COD Mobile Apoyen mucho el contenido que van a meter Ya que esto siempre les da pie a meter nuevo contenido Y a que el contenido siga Ya que es muy cierto, cuando el modo de juego estaba Mucha gente no le gustaba, le tiraba hate Y ahora que el modo no está, mucha gente le extraña y quiere que vuelva Ya COD Mobile parece como si fuera una ex Así que apoyen mucho a este nuevo contenido que se viene para COD Mobile de zombies Para que en un futuro puedan meter nuevo y mejor contenido para COD Mobile Y regresen los zombies tal cual y los conocíamos Pero la opinión la tienen ustedes Así que déjenme saber en los comentarios que opinan acerca de este nuevo modo de juego De que se viene para COD Mobile En mi opinión la verdad que se ve bastante interesante Lo quiero probar Así que lo más probable es de que estemos aquí en directo jugando este nuevo modo de juego De COD Mobile zombies Así que espero les haya gustado este video del día de hoy No olviden suscribirse, dejar ese like, activar las notificaciones Para próximos directos y videos También les recuerdo que hago directos todos los días Más o menos a las 4pm, 5pm hora de Ecuador Siempre estoy haciendo directos de zombies de Call of Duty en general Nos vemos en la próxima mi gente, cuídense mucho Chau 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 chau